locamente millonarios. Ananza, cuéntanos un poco de qué va y vamos a debatir. Pues es la historia de Rachel y Nick, una pareja que se conoce en Nueva York, y Nick le dice que ya es momento de irse a conocer a la familia y la lleva a Singapur. Y entonces Rachel se da cuenta que su prometido es el hijo de una de las familias más ricas de Singapur y que por obvias razones es el más guapo y que es el más codiciado, entonces es como esta chica, digamos, normal, que se tiene que enfrentar a este nuevo mundo y pues todos los obstáculos de todas las mujeres que hace Diana Nick. Bueno, parece un poco, sí, cuento de Adán, en términos de que la pobre que encuentra el millonario, que además es guapo, sí se aman, pero todo está en contra de ellos. Hay una originalidad que sí es una gringa, la chica, pero una gringa de origen asiática ella también. Entonces, ¿esta dimensión te interesó o no? La visión asiática, segunda generación en Estados Unidos. Fíjate que sí me interesó, no sé si por las razones correctas o por las razones que pretendía la película, porque más allá de la calidad de la película, que en realidad es una telenovela carísima, o sea, sociológicamente me parece muy interesante este experimento de hacer una película que viene mitad de un tigre asiático como Singapur y mitad de un estudio mainstream como Warner Bros., con un reparto completamente asiático y que busca conectar con los dos mercados, la calidad de la película ahorita pasamos a eso. Pero me parece muy interesante lo que dice económicamente la película del momento en que están viviendo las economías emergentes chinas. La película abre con una cita de Napoleón Bonaparte que habla del despertar de China y cómo China se va a comer al mundo. Lamentablemente ese es el nivel más elevado que alcanza la película. A partir de ahí... Sí, sí, hablamos de economía y de posición industrial. China es el segundo mercado mundial. Me parece que la película es muy interesante en ese sentido, a nivel industria, de cómo está pensando ese público. Y algo que sí me gustó de la película es Michelle Yeoh. ¡Ah! Esta actriz que vimos en El tigre y el dragón. La posible suegra. La posible suegra. Ahora, bueno, Ariel. Bueno, yo coincido con Sergio en muchas cosas. A mí la película también me parece una telenovela. Está llena de clichés. Una de las cosas que me había llamado la atención es que el recibimiento fue muy caluroso en los Estados Unidos. Porque por primera vez la representación asiática era distinta, ¿no? No eran relegados a segundos planos los actores asiáticos, sino son los protagonistas. Pero aquí la película son clichés. Está muy trillada. Y a mí lo que más me molesta ya en un ámbito personal es que es una glorificación del estilo de vida derrochador, capitalista. Y me parece superficial y terrible. Es algo que yo no pude ignorar cuando vi la película. Me asqueaba en algunos momentos. Creo que llega a tener tal vez unas dos o tres puntadas que pueden funcionarle a la gente. Pero yo creo que es excesivamente larga. La película dura dos horas. Dura 120 minutos. Yo salí mareado por tanta vulgaridad. Realmente... Vulgaridad carísima. Obvio, obvio. Pero la voluntad de exhibir el dinero y de ponerlo como modelo maravilloso de fantasía. Y realmente me marca. Hay que mencionar... Bueno, no sé. Perdón. Hay que mencionar otro detalle quizá que... La película es además extremadamente misógina, a mí me pareció. Ah, además. O sea, es el cuento de la princesa... Ahora, otra vez hablando de princesas. Sí, esto es tuyo, Ariel. Sí, es lo mío. Que de alguna manera se encuentra la felicidad o se redime a través de un hombre que tiene dinero. O sea, volviéndose sumisa con un hombre que tiene dinero. Sí. ¿Anaza? Pues, ajá, creo que es justo como lo más grave porque... O sea, como que en esta onda de expander el mercado... O sea, recordemos que muchos doramas chinos, japoneses... Coreanos. 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 Tienen esta tendencia de la mujer sumisa que se enfrenta como este hombre que con el dinero mueve todo y justo como estas narrativas se están moviendo al mercado americano, al mercado, pues, latinoamericano porque hay una gran población que consume eso y ya verlo como en una pantalla, o sea, ya no tienes que ir a la computadora y entrar como a esos portales de... Como donde solo puedes ver dramas y ahora puedes ir a un cine que está a la esquina de tu casa a ver como esas narrativas que son bastante preocupantes, según yo. Sí, sí, sí. Sergio. No sé si es una intuición nada más mía, a lo mejor sí, pero ¿a ustedes no les parecía que había en el momento cierta intención paródica de todo esto? Podemos esperarlo de una cierta manera, digamos que no sea tan primer nivel así, pero falta una mirada, un punto de vista muy claro. En todo caso está mal ejecutada porque nunca queda del todo claro. O sea, nosotros podemos conjeturar si era la intención burlarse o no de este estilo de vida, pero hay unos personajes, que es el personaje muy popular que sale en... ¿Los nuevos ricos? De Hangover. Ah, no, el gay. El papá de... El papá, este, que se burla de los nuevos ricos, ¿no? Y es, a mí me pareció extremadamente clasista. O sea... Sí, nuevos ricos. Se me cae... El gay, el amigo súper vulgar, todos los clichés narrativos, los más de bajo nivel. Es muy triste, muy triste.